Bienvenido a la bicicleta oxidada, mejor dicho, a la bicicleta robada. Este es un podcast que no tiene ningún tipo de sentido desde el principio del momento en el que decido hablar sobre cómo me robaron la bicicleta cuando yo estaba viviendo en Finlandia. La idea parte de cuando yo tenía 20 años y de repente me encontré en un país nórdico, escandinavo, en el que ya había visto muchas cosas en la tele, había leído mucho y tenía un interés espeluznante en cómo de transparente era, cómo de respetuosa la gente era y llegar allá fue un cambio bastante brusco. Desde el primer momento yo vivía en el campus de Vicky, al sur, perdón, al noreste de la ciudad y durante ese tiempo yo descubrí muchas cosas que me apasionaban desde el punto de vista de alguien que llega a un sitio muy distinto y empieza a ver tecnología distinta o cultura, formas de vivir distintas. Por ejemplo, una de las cosas que me resultó muy curiosa fue las máquinas en las que metes las latas y demás y te devuelven dinero en forma de tickets que puedes gastar en el supermercado de nuevo. Todo un sistema de reciclaje que, bueno, te enfoca y te hace un poco de presión para que tú sigas devolviendo esos materiales. Pero realmente lo que más me apasionó fue despertarme algún día en mitad de la noche y ver que había contenedores ardiendo. Era la época en Europa en la que había bastante tendencia o coches o cualquier mañana esperando en la parada del autobús y darme cuenta que todas las paradas de autobús habían reventado, que todos los cristales se habían roto o los habían roto. Pero sobre todo la historia en la que un día viajé a otra ciudad, a Spoh, y compré una bicicleta. De aquí viene la bicicleta robada. Era del año 2015 y decidí viajar hasta otra ciudad, tomé un metro y después tomé un tren que te transportaba a otra ciudad. Creo que una hora después llegué al apartamento, vi la bici, estaba nueva, completamente nueva y la compré. No tenía ni motor, no era eléctrica ni nada. Una bici totalmente normal. Lo que sí que tenía era cesta. Con mi bici he vivido muchas aventuras porque en un principio yo vivía muy lejos del centro de la ciudad de Helsinki, de Rauta Tientori, pero pese a ello muchos días iba en bicicleta. Quizá era una hora en bicicleta con todo el frío que hacía porque empecé a ir en otoño y acabé viviendo en invierno. Y después de eso, una noche no decidí coger la bicicleta. Preferí dejarla en un aparcamiento que estaba junto a un supermercado cerca de la parada de autobús que me llevaría al centro. Y esa noche pues salí de fiesta. Dejé la bicicleta y volví pues no a una hora muy tarde, quizá serían las cinco de la mañana con el último bus o algo así. Y yo había dejado mi bicicleta candada en la puerta del supermercado pensando, bueno, llevo unos meses viviendo aquí, todo parece normal, la gente se respeta, hasta el momento en el que de repente llegas y no hay bicicleta. Y están los restos de un candado que te suena y que por las concentraciones de líquido que llevas en el cuerpo deduces con un tiempo bastante largo que es el tuyo. En ese momento me entró una rabia, vamos a decir, española, una picaresca de decir, ah, el ladrón robado. Pero ¿cómo me pueden robar en Finlandia? Es como una paradoja muy rara, es como ir a Argentina y comer lechuga. Y pese a ello pensé, esto tiene que resolverse en modo Sherlock Holmes. Pensé, ¿quién ha podido robar una bicicleta a estas horas de la noche en mitad de una zona de tiendas? Alrededor hay zonas residenciales, calles con simplemente viviendas. Pero ¿quién ha podido venir hasta aquí para robar bicicletas? Bueno, en ese momento no pensé en ningún tipo de banda o aventurero que se dedicara a hacer esto por las noches, cosa que es un buen negocio para el extraperlo. Y en ese momento se me enciendió una lucecilla y pensé, coño, había un grupo de gente aquí merodeando de fiesta, tal y cual. Vamos a ver si alrededor de esta zona de tiendas, pues por lo que sea, siguen estando. Porque antes estaban, eran un grupo de personas. Y en ese momento vas un poco con esa furia encendida de decir, yo soy del sur de Europa, ¿cómo me pueden robar a mí? Si he venido al país más tranquilo del mundo. ¡Qué paradoja! Cuando llegas y ves a ese grupo de gente, siguen de fiesta, 5 de la mañana, en mitad de un frío extremo. No sé cómo la gente llega a esos extremos. Pero bueno, al margen. Y los vi allí y tenían sus bicicletas aparcadas. O no, porque una de ellas era mía y quizá las otras tampoco eran suyas. Y estaban tan tranquilos. Y yo pensé, el modo super andy es muy normal. O sea, esta gente, sí es cierto que la casa de papel no había salido en esa época, pero coño, un poco de cautela, un poco de pillaje. Las tenían ahí, aparcadas, con la pata que habrá puesta. Y lo único que hice fue acercarme. Quizá estaba más cabreado de lo normal. Por eso no me dio ningún miedo acercarme a un grupo de personas solo y decirles, oye, esta es mi bicicleta. Por lo tanto, la voy a coger. Gracias y buenas noches. Y gestioné de una forma muy buena el miedillo ese que te da enfrentarte a alguien. Sobre todo, pues bueno, siendo como soy yo. Pero bueno, desde ese momento salí y me la llevé. Esto contrasta un poco con mi siguiente aventura viviendo en los países nórdicos, que data de 2017. Dos años después vine a Suecia y estaba viviendo en Uppsala, en una ciudad muy universitaria. Cuando compré de segunda mano de nuevo mi bicicleta, al principio, pues por la razón que yo tuviera en mi cabeza, pensé, no hace falta candado. No hace falta. Y la realidad es que sí que hacían falta. En Suecia la tendencia, ahora que estoy viviendo en Estocolmo, se sigue, es que, bueno, la bici se te roba. Tú tienes bici, tu bici se te roba. En algún momento determinado pasas por ese proceso. La gente viene con unas tenazas, te corta el candado y te la manga. Y muchas veces, hablando con mis compañeros de trabajo que tienen bicis eléctricas, pienso, nos da aún más miedo que a mí. Pero al margen de eso, en esa época, en 2017, pues pensé, no hace falta candado. Y creo que lo llevé como una norma, como cuando sales de procesión, que dices, yo creo en esto. Y lo llevé al punto de decir, no hace falta. Me fío de esta gente. Me fío, pero vamos, que cierro los ojos. Y todo salió bien. No hay ningún cliffhanger aquí que te vaya a cambiar la historia. Pero también yo era tonto perdido porque se roban las bicis. Fue un experimento interesante. Porque yo en mi cabeza ya tenía, digamos, toda la estrategia más pensada de decir, me la van a robar. No me ha costado tanto, así que no me implica un miedo muy grande, pero en el momento en el que la bici se robe, me voy a encabronar. Pero yo solo y con mí mismo y con una confirmación de lo que todo se veía venir, ¿no? Pues mira, aquí la gente roba bicis porque me la acaban de robar. Tampoco es que yo le pusiera muchas trabas, pero bueno, fui a algunas cuantas, ¿cómo lo llaman? Fraternidades o grupos aquí de la universidad. Yo aparcaba mi bici entre otras cien bicis y yo pensaba, la voy a dejar aquí porque seguro que en esta posición nadie se va a percatar de que no tiene candado. Y entre otras cien bicis, ¿quién se pone a mirar cuál tiene candado y cuál no? Y durante unas semanas valió y funcionó. Hasta que en un momento determinado, pues no. Me empezaba a entrar un poco el medillo y ahí se quedó todo. Y quiero que esto, viene todo bastante enfocado, en que un día pues yo estaba con mi bicicleta saliendo del centro de Uppsala, iba a llegar a la cuesta de Carolina Rediviva, donde está la biblioteca, y pasar un poco el castillo y el parque botánico y dirigirme hasta mi campus universitario, que era de donde yo vivía. Y en ese momento pensé, el semáforo está en verde, yo tengo que ir en línea recta. Vale, es cierto que se acaba de poner en verde y los coches que están girando hacia la izquierda siguen girando. Pero como yo sé mucho de física, velocidad, distancia, tiempo, esto no va a pasar. Así que yo voy a seguir a mi velocidad porque me va a dar tiempo a que todos los coches sigan girando y terminen de girar. Hasta que de repente el último coche tenía un carromato, ¿cómo se dice? Una estructura detrás. ¿Cómo se dice eso? Bueno, un carruaje, un carro detrás. Y por lo tanto, yo no había tenido en cuenta en todas las metafísicas que había tenido en mi cabeza, no había tenido en cuenta esto. Por lo que salí volando y me llevaron este grupo de chilenos, evanistas, carpinteros, al médico, me hicieron radiografías, todo bien, ningún problema, gente súper maja, gente que me llevó a comer tal IKEA después y dije, he hecho amigos, que nunca voy a volver a ver porque no hay ninguna necesidad, pero esta gente se ha portado. A partir de ese día, por lo que sea, en mi cabeza, hice una correlación. Tirando de ciencia un poquito más, hice una correlación y dijo, mira, si me ha atropellado un coche, te van a robar la bici. Y hasta ahí, hasta ahí surgió el primer punto. La segunda parte es que cuando ya hizo un frío de miedo, me resbalé, me caí y no pude doblar la rodilla durante al menos un mes. Durante ese mes tuve una excursión, un viaje de, no escalada, pero de hacer rutas por Laponia, por Quiruna y Abisco, sin poder doblar la rodilla haciendo varios kilómetros al día, porque claro, ¿quién se va a perder? ¿Quién se va a perder? ¿Las auroras boreales o ver alces o hacer una ruta por un parque nacional inmenso? ¿A quién no le va a gustar? Entonces, la vida con las bicicletas ha sido un subir y bajar. Si bien es cierto, nunca he probado una bicicleta eléctrica y va a venir dentro poco. Y con ello, he estado mirando las estadísticas que hay de bicicletas vendidas y cuánto se utilizan las bicicletas en los países nórdicos. Y me ha sorprendido un montón que, pese a que Suecia es un país con el doble de habitantes que los otros tres países nórdicos, la bicicleta no destaca tanto. Es más, si miramos a los últimos cuatro años, hasta 2022, creo que pegó un bajón muy grande la bicicleta con el COVID. En Suecia estamos hablando. Porque si miras a los otros dos países que tengo datos, en Dinamarca y en Finlandia, el número de bicicletas ha crecido un montón. Es más, en Dinamarca se venden muchas más bicicletas por año que en Suecia. Estoy flipando. Estoy pensando si hay alguna correlación que esté localizado cerca de Holanda, de Ámsterdam y que haya mucha cultura de bicicletas. Pero en mi cabeza, Suecia, pues tiene muchos habitantes y ciudades como Estocolmo, Gotemburgo, bueno, Lund, Tuxala y todas estas, tienen una estructura muy importante para bicicletas. Quizá en los últimos años ha habido, pues digamos, nuevas planificaciones urbanísticas más cercanas a lo verde en países como Dinamarca. Incluso me sorprende un montón Finlandia porque casi ha doblado el número de bicicletas que vendían hace años. Y está igualando a Suecia. Súper interesante. Esto mezclado un poco con la situación en la que Suecia se encuentra, de la que puedo confirmar que no sé absolutamente nada. Un poco lo que escucho, un poco lo que veo con la inflación, con el valor de la corona sueca. Bueno, creo que, bueno, hay una tendencia muy grande. En el último año, 2022-2023, sobre todo, el valor de la corona sueca muy malo. Ha entrado en recesión técnica, ya completamente en recesión. Se espera un próximo 2024 bastante reguleras. Y creo que, hablando con la gente, llegamos a la conclusión de que Suecia ha vivido un tiempo muy bueno. Suecia era un low-hanging fruit. O sea, estaba ahí colgando para... El valor estaba botando. Y Suecia remataba a gol. Pero con los años, creo que no se han enfocado en las medidas adecuadas para que todo fuera incluso a más. Y los otros países han conseguido pillarle. Es cierto que esto, bueno, pues viene un poco con la típica tradición de que el que queda primero, pues es el que más complicado lo tiene para seguir siendo primero. El que es segundo siempre tiene un ejemplo a seguir. Siempre puede copiar la estrategia que ha hecho el primero. Pero el primero tiene que innovar y acertar. Y creo que Suecia ha picado un poco ahí. De nuevo, vuelvo a partir. Que seguramente, si estás escuchando esto y vivas en Suecia, sepas el doble que yo. Pero esa es mi perspectiva. La bicicleta robada empieza hoy. Y no solo va de bicicletas. O sea, es que este es el nombre porque este es el primer capítulo. Pero a partir de hoy, que se hable de lo que se quiera. Vamos a hablar de Suecia, vamos a hablar con gente de cualquier cosa. ¿Va a ser interesante? No. Pero casi. Un placer que hayas llegado hasta los 15 minutos. Te prometo que el próximo podcast va a estar muy bien con una persona invitada que nos va a hablar de un viaje que hicimos juntos a Corea y de lo que está pasando ahora en México. Así que te puedes imaginar de qué va la bicicleta robada. Un saludo. ¡Gracias!